Un cuento Zen, tomado el libro El Zen Habla, de Desai Chi Chung, Mayo 2020 No hay sustituto ¿Cuál es el significado del Zen? Me gustaría decírtelo Pero ahora, tengo que ir al baño Piensa en esto Una cosa tan insignificante y, sin embargo, solo yo puedo hacerla ¿Puedes hacerla por mí? Solo por sí mismo se puede llegar a comprender las grandes cuestiones de la vida Nadie lo puede hacer por ti Profesar las ideas de los demás es como la mímica del loro Podrá hablar, pero uno sabe lo que dice